Bueno, la música de Israel dice que están las chicas de cuenta cuantera, las chicas del éxito diríamos hoy Las chicas del éxito Felicitaciones, buenos días Buenos días, bueno, muchas gracias Gracias por tus palabras y por el espacio, como lo repetimos siempre En esta ocasión, venimos, porque somos el equipo de Cuenta Cuentero Susana Búzico y Graciela Capelino Así que yo les digo buen día a todos y ya dejo el micrófono para mis queridas colegas Buen día, ¿qué tal Capel? ¿Cómo vamos? ¿Bien? No, me encantó eso de chicas, eso de chicas, wow Bien, señorita Sandra, usted que es nuestra coordinadora, contamos que estuvimos el sábado en Banderaló, el domingo en Cañada Seca y tenemos hasta ahí la octava función, la octava presentación Pero nos quedan aún dos más, ya confirmadísimas Confirmadísimas, vi por ahí que está Carlos Tejedor Carlos Tejedor el 19 de septiembre y 2 de octubre Pehuajó Y andamos en tentativas, hoy concretamos la Rudez Fútbol Club Ah, buenísimo, buenísimo A tu pueblo Sí, estamos viendo la posibilidad de ir a la Rudez también Ya hay interprovinciales Sí, y ya después van a tener que buscar, como decíamos hoy con Sandra, ya otra comedia Y va a ser difícil superar a esta Exactamente Va a ser muy difícil, el otro día estaba hablando con Marcela Una de las comedias que han revolucionado estos últimos años ha sido, o sea, dentro de lo local Y yo siempre digo, infle el pecho cuando pasan estas lindas cosas Que nuestros artistas logren lo que están logrando Sí, realmente, yo creo que fue un éxito que en principio no esperábamos Porque si nos ponemos a pensar que cuando dijimos, bueno, lo hacemos Yo recuerdo siempre que dije, bueno, las viejas jubiladas nos van a acompañar 50 personas vamos a tener Y en verdad fue un éxito que, bueno, esas cosas que ocurren y que lo estamos disfrutando tremendamente Bien Felicitaciones Gran mamá ahora, Susi Búzico Y Susi, buenos días Buenos días Siempre Graciela me hace reír Mirá, yo voy a entrar de lleno en el cuento Se llama Campesino en el tren Viajaba en tren un campesino solo en su asiento Iba a un, se acunaba con la música suave del tren, de la máquina de vapor 5 pesos poca plata, 5 pesos poca plata Iba a un pueblo próximo a vender una bolsa de papas Miraba por la ventanilla y se entretenía contando los árboles Álamo, paraíso, ciprés, plátano, ciprés, ciprés, ciprés Seguro que viene un cementerio, pensó En la estación próxima subió un señor muy elegante, solo y se sentó en el asiento delante de él Iba con un traje azul cruzado, con rayitas finitas blancas Camisa blanca, con rayas anchas azules Corbata bordó, con rayas en diagonal azul Y un pañuelo bordó que sobresalía del bolsillo Lo que no le combinaba eran las medias rojas con un rombo verde en el tobillo Arrancó el tren Álamo, álamo, ciprés, ciprés Se entretenía el campesino Se aburría el inspector Porque era un inspector de escuelas Que había recorrido la zona rural Y esa mañana había firmado dos nombramientos Estaba agotado Y para entretenerse le dijo al campesino Perdón, y si jugamos a algo Diga Mire, vamos a hacer el juego de preguntas y respuestas Usted, yo le pregunto a usted Si usted no lo sabe, me paga diez pesos a mí Y yo, en el supuesto que no lo sepa Le doy diez pesos a usted El campesino miró el portafolio Estaba entreabierto Vio unas planillas escritas a máquina Un par de libros Lo miró al inspector y le dijo Disculpe, se lo agradezco Mejor no Álamo, paraíso, ciprés Se entretenía el campesino Se aburría el inspector De pronto dijo Mire, el mismo juego Pero con una variante Yo le pregunto a usted Y usted, si no la sabe Me paga diez pesos a mí Pero, después usted me pregunta a mí Si yo no lo sé Le voy a dar cien pesos Bueno, dele Con aire de arrogancia Le dice el inspector Yo primero Y le pregunta ¿Cuál es la estructura del átomo? La estructura del átomo La estructura del átomo Dijo en voz baja Inmediatamente saca diez pesos Y se los da al inspector Bueno Ahora pregúnteme usted a mí Bueno Dígame ¿Cuál es el animal que sube el cerro En seis patas Y lo baja en tres? El animal que sube el cerro En seis patas Y desciende en tres El tren corría y corría El inspector pensaba y pensaba Dígame, ¿es un vertebrado? No lo puedo ayudar Álamo, Paraíso, Ciprés De pronto el campesino dijo Mire, en la próxima estación me bajo ¿Y si arreglamos? Porque usted no contestó la pregunta El tren se detiene ¿Por cuánto habíamos arreglado? Dijo el inspector Por cien Saca cien pesos de bolsillo Y se los entrega al campesino Cuando el campesino pasa por el andén No pudo con la curiosidad del inspector Sube el vidrio de la ventanilla Asoma la cabeza y le dice Dígame, ¿cuál es el animal que sube el cerro Seis patas y lo baja en tres? El campesino lo mira sorprendido Con media sonrisa saca diez pesos Y se los entrega al inspector Y sigue su camino Bueno Muy lindo, ¿eh? Qué bueno Siempre, siempre La persona muy prepotente Por ahí La sabiduría de un campesino Puede más ¿Verdad? Verdad Bueno, mira, Cuita Yo te quiero contar Que soy una de las mayores Por no ser la mayor Que integra Por eso me dice Gran mamá Graciela Con mucho cariño Que integra este grupo De trece mujeres Muy fuertes Con muchas ganas de hacer cosas Que nos deleitamos Narrando Con una gran coordinadora Que Sandra Que nos enseña También con Miriam Santiago Que es la que Formó Cuentacuenteros Y en ese grupo Surge la necesidad O la idea De Miriam De llamar a Sandra Que es una maestra En narración Que nos enseñara Y así nos formamos Así estamos Muy contentas Gente de todas las edades Yo aprendo de ellas Y estoy muy agradecida Y gracias por haberte visitado No, desde ya Es un placer Fue un placer Y como si yo digo Domingo por medio Es un placer que Estén acá Gracias Con este cacho de cultura Iríamos Con un cacho de cultura Esta Muchísimas gracias Chicas ¡Suscríbete al canal!